Del 6 de julio hasta el 16 del mismo mes se llevarán a cabo en Sonson las fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Las tradicionales procesiones no se llevarán a cabo este año. Otros eventos tradicionales como las eucaristías, el remate y el restaurante sí se harán de manera presencial. El año pasado tuvimos un plan piloto para poder vivir las fiestas del Carmen y no dejar que la tradición se nos perdiera. Este año tenemos mucha similitud con el año pasado, pero le vamos a agregar algunas cosas. Por ejemplo, la bendición de carros del 15 de julio, que el año pasado no tuvimos las motocicletas, este año las motos van a estar en la primera tanda. Vamos a hacer lo mismo el año pasado y eso quiero insistir mucho. No vamos a salir todos juntos sino por tandas, a las 8, a las 10, a las 11 y 30 y a las 2 de la tarde según la categoría de cada carro. Para que sea organizado y no vamos a generar las aglomeraciones. También este año le vamos a sumar entonces el remate del ganado, el altar del ganado, que va a estar el mismo 16 en la mañana. Tenemos el Rosario de Aurora también, que también nos permitieron las autoridades del pueblo hacerlo, con todas las medidas y con todas nuestras precauciones, tapabocas, pero vamos a hacer eso. El restaurante también va a estar de forma presencial y vamos a aumentarle ese poquito de cosas. No vamos a tener procesiones, las procesiones de alguna manera siguen generando muchas aglomeraciones y como nos damos cuenta estamos todavía en una situación crítica, no estamos saliendo ni nada todavía, todavía falta un camino, entonces la idea es que el año entrante podamos hacerlo, pero por ahora no tendremos los desfiles tradicionales de cada día. Para evitar aglomeraciones en las ceremonias más concurridas por tradición, este año se van a realizar varias eucaristías por día. Vamos a hacer entonces, por eso en todas las eucaristías del 16, que estamos hablando entre 8 y 10 eucaristías ese día, que nos repartamos y en cada eucaristía se bendecirán los escapularios, se bendecirán a los niños, se impondrán pues todo el escapulario, porque precisamente no podemos tener una eucaristía central. El canal va a transmitir la eucaristía de 12, que la llamamos como la eucaristía central, pero la idea es que nos distribuamos en todo y la bendición de los niños, la imposición del escapulario en todas las eucaristías. Y así no vamos a hacer que nos agloremos en una sola eucaristía, entonces tenemos que tener eso presente. Por eso la Virgen volverá a salir el 15, como salió el año pasado con los conductores, porque la única forma que podemos hacer y con carros no hay dificultad de aglomeración ni nada. Y ya el propio 16, el de la fiesta, tendremos ya las eucaristías, varias eucaristías en el día, para que la gente venga a visitar precisamente a la Virgen y se encuentre el 16 con ella. Entonces también es importante recomendarlo, que pues veamos a los diferentes horarios que se proponen para la eucaristía del 16. El canal Son Son TV transmitirá una eucaristía diariamente para quienes no puedan asistir al templo. Estas serán a las 4 de la tarde.